Por aquí andamos. ¿Qué nos platica? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo va para allá? Si la gente puede seguir asistiendo. Mi compañero Free, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi druida? Pues un saludo a toda la gente que nos está escuchando en Radio Amblo. Así es, efectivamente aquí estamos afuera del trife. Somos aproximadamente unas 100 personas y bueno, el ambiente pues va cada vez animándose más, el apoyo de los coches que van pasando. Y bueno, no sé si algunos ya lo sabían, pero bueno, se están trayendo fotos sobre las sábanas en las cuales no había correspondencia. Ahí escuchamos el apoyo. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina la lucha popular por América Latina! Bueno, pues así está la situación por aquí afuera del trife, mi querida druida. Por aquí estamos también al lado de Marina Taibó, que a ver si tiene algo que comentarnos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Pues mira, parte de la desobediencia civil, yo creo que cuando me preguntaban qué grupos estamos aquí, yo creo que estamos todos. Igual hay gente de Morena, que igual hay gente del 132, que igual hay gente del 32 en acción, pero básicamente somos ciudadanos agraviados. Y creo que en este país ciudadanos agraviados somos todos. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchas? Sí, este... Estaban preguntando que si por ahí están firmando el amparo, la impugnación todavía, perdón, el recurso que presentaron, seis meses para firma. Pues no, no tenemos... No, no tenemos gente que esté aquí, pero tenemos dos... Hay dos cuentas de Twitter a las que pueden seguir, que una es arroba nachuren, que es parte de... Son los ciudadanos que hicieron una... Hicieron un... Una queja, y la otra sería con arroba pateando piedras. Él está juntando parte de las firmas para... Pues para... Quejarnos de este punto de desmadre. ¿Hasta qué hora van a permanecer por allá? No vamos a... ¿Perdón? ¿Hasta qué hora van a permanecer por allá? Estaban hablando de las pruebas, que están llevando las mantas, por ahí algunos compañeros llevaron algunas mantas impresas, de estas, perdón, actas impresas, mostrándolas donde se ven serias irregularidades. Tenemos información también de que gente, compañeros, ciudadanos, han estado investigando todas estas, pues, inconsistencias, y hay varios reportes de la misma. Y bueno, recordarles, ahorita vamos a hacer otro enlace rápidamente, mientras, pues, vemos... Pues todavía pueden asistir a este evento, están en las oficinas del tribunal, y a ver, vamos a ver si ya podemos hacer enlace con los compañeros. Seguimos, son unas 4 con 53 minutos, estás en Radio AMLO. Sí, bueno, por ahí se nos cortó la transmisión, mi querido Free. Así es, pero ya estamos otra vez en vivo, estamos aquí con una señora que quería, pues, hacer una denuncia, comentar cuál fue la situación que ella le tocó, así que, bueno, te dejo aquí con ella. No, se escucha, no, nada más, cuéntenos, señora, cuéntenos, qué es lo que nos tiene. Yo vivo en la unidad de Pemex Piscacha, soy petronera, jubilada petronera. Yo nunca había votado, porque yo sé que estos siempre hacen fraude. Y ahora, como escuchamos a Peña Nieto, que dijo, llegando a la presidencia, yo entrego petróleos al extranjero. Pues, ¿qué es de él? ¿Cómo de su propiedad el juzgarón? Me va de borro que me explica. Entonces, yo serví de observadora de Morena, porque me invitaron el año pasado a observadora de Morena. Mi hija también fue de las que cuidó las casillas. Entonces, mi prima fue representante del IPE y le dije, cuidadito, mi hijita, que todo derecho todo. Pero llegaron los del IPE a las 5 de la tarde, mi hija mandaba mensajes a Morena cada dos horas y media del conteo de votas. Yo la observaba así. Llegan a las 5 y cierran las casillas. Y le dijimos, ¿por qué? Porque ya no hay boletas para que voten. ¿Eso fue en la casilla donde les tocaba a ustedes votar o de las que estaban vigilando? Adentro de las casillas de la unidad de Pemex Picacho. Allí llegó. ¿A qué hora se acabaron los votos? ¿A qué hora les dijeron? Se cerraron. A las 5 les dijeron que ya no había voto. Ellos les dijeron, no hay boletas para seguir que los iban votando y la gente se quedó allá afuera. ¿Y qué fue lo que hizo la gente? Pues se fueron. Y entonces yo sí me peleé con ellos. Bueno, les dije, ¿no? Pero ya vamos a contar los votos. Y todos los votos que salían de las cajas eran Obrador Macera, Obrador Macera. Yo los di cuando las contaban las de mi fe. Las chavas de mi fe. Y pete, pete, pete. Se quedaron sorprendidos que toda la unidad de Pemex votó por Obrador. Y anteriormente eran bandistas. Porque fueron de mis chavos allá de mañana las chicas. La delegación era la que nos hacía todo. La que nos hace, nos arregla. Entonces no se vale que nos hagan eso. Y cuando ya íbamos con las cajas que ya las había contado, el IFE nos mandaron de sus gatos a entregarlas al distrito de Suelpa. Íbamos ahí por el técnico de Rey, ya para entrar al distrito. Y ya lo estaban proclamando presidente. ¿A qué hora encontró sus piches votos? Sí se traza. No lo vamos a dejar pasar. El pueblo es mucha pieza. Y sobre de los pintes magistrados y todos, vamos a imponernos a que no pase. Está enfermo mental. Allá mi hermano vive en el Estado de México y me ha platicado muchas regaderas en contra de él. Está enfermo. Ahí lo tienes, Rueda. El testimonio que como miles que hemos estado recopilando, gente que no pudo votar. Y pues la gente muy determinada a no dejar que esto pase. No sé si tengas alguna pregunta. Sí, Frida. ¿Hasta qué hora van a estar ahí? Pues no hay hora tentativa. O sea, lo que estoy viendo, bueno, estaba convocado a las tres, pero bueno, es un horario complicado. Pero lo que estamos viendo es que cada vez se está uniendo más gente. Empiezan a traer algunos disfraces. El ánimo empieza a verse un poco más festivo. Pero también el enojo y, como te comentaba hace rato, el apoyo de toda la gente que está por aquí. ¿Cómo cuánta gente podemos calcular en estos momentos, Frida? En estos momentos quizá unas 100 personas. Pero te digo que cada vez van llegando más a cuentagotas. Y bueno, de cualquier manera estamos pendientes. Si quieres podemos hacer un enlace como en una media hora o una hora, como tú veas. Para la gente que desubica, ¿en dónde se localiza el tribunal para que vaya llegando más gente? Así es. Para los que se quieran venir, el tribunal está ubicado exactamente en el Eje 3 Oriente, esquina con Avenida de Santana. Esto es al sur, un poquito al suroriente de la Ciudad de México. Digamos, si el Eje 3 Oriente es el que va hasta Xochimilco, lo pueden localizar fácilmente en Google o en cualquier día rojo. Oye, por ahí hay un compañero que está en huelga de hambre. ¿Qué nos puedes comentar por esta resistencia que está llevando a cabo? No hemos tenido contacto con él, pero si quieres ahorita lo buscamos.